¿Por qué ya no me sale? Porque no está distraído Distráete, maldito Ahora ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi te va! ¡Casi te va! Ahora debe haber salido otra ruedita ¡Ah, sí! Hay otra, hay otra Estaba ahí debajo del eso ¡Ay! ¡Que nos lo pica! ¡Muy buenas! ¡Comenzamos una nueva aventura en Kiwi! ¡Sí! O Kiwi, no sé, ¿cómo se pronuncia? ¡Kiwi! Somos dos Kiwis Así que... ¡Un icono! ¿Cuál quiere ser el pulpo, no? El pulpo, sí Claramente Esto me está recolando el Octodad ¡Sí! ¡Vale! Día uno del verano En este juego somos dos Kiwis Que tienen que llevar una oficina de correos ¡Ajá! Lo haremos muy bien Me imagino que a lo mejor lo explican ahora Y me estoy adelantando Sí, ya has hecho spoiler ¡Ja, ja, ja! Bungalow Bazing ¡Oh! Oh, una libélula No sé qué dichos que dese Conoce a tus vecinos Estás aquí Hay ahí como varios sitios Cinco zonas, parece ¡Qué bonito el buzón! ¡Najó una mosca! No, dijo una libélula Es una... ¿Dijo una libélula o no? Dijo una libélula Pero te parece una mosca Verde Hemos llegado ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Ay! Con nuestra maletita de Australia Bueno, no, de Australia no Nueva Zelanda Sí, son de Nueva Zelanda Hemos aceptado ese trabajo como... ¡Ay, qué bonito es un alobo, eh! Y tienen ahí más bichos ¿Qué es eso? Parecen dinosaurios, pero... ¿Dinosaurios? Sí ¿Qué dinosaurios es ese? Bueno... No, parece un avestruz raro Pero una avestruz prehistórica En plan dinosaurio Puede ser, eso ya Mira, aquí venimos con el cartelito De que se busca... Se busca alguien para trabajar Trabajador Aquí abajo, señor Ya nos vio Nos acepta como empleados Pero si no tenemos bracitos ¿Cómo vamos a movernos bien? Bienvenidos al Telepost Es nuestro trabajo enviar el correo Telegramas Avisos de emergencia Y todo tipo de comunicaciones A larga distancia Para nuestra comunidad del Bungalobacín Muy bien Bungalobacín Lleva este sitio Con diferentes ciudades separadas Por mil... Por kilómetros de... De salvajes De jungla salvaje Tenemos residentes de todos los tamaños Y... Y todas las formas Pero para ser honesto Tú eres el más pequeño De los aplicantes Que hemos tenido Así que a lo mejor Nuestra... Nuestro lugar Puede parecer un poco grande Parece muy grande Ah, y soy Pogham Es el jefe de la estación Cuatro Oh... Y está encantado de conocernos Ok Y nos va a registrar Bien Sí, sí Cooperativo Ready Go ¿Quién soy? Ah, vale Yo soy el de la izquierda Y yo el de la derecha Vale Primero quiero que cada uno salte Eh... Pic Pic Teníamos que saltar aquí, ¿no? Ah, vale Que es aquí Ah Toma Dale la X Ah, que es la otra Ahí Dale tú A la X ¿Dónde está la X? Ya le estoy dando la X No lo estás haciendo bien No está mal bien Bien Aquí el... ¿Dónde estoy? Me he caído Trabajo de registrar, ¿vale? Venga, venid aquí Tenemos que decir nuestros nombres Eh, vale Venga, a la de ti A mí me parece que eran igual Jeff y Debra Encantados Vale, tenemos que estamparlo Haceme un favor Ah, tú eres Jeff y yo soy Debra Eh, creo que sí Vale ¿Cómo estampamos esto? Tienes que cogerlo y... Ah Con el culito Cógelo con el culito Toma Vale, necesita que nos coordinemos ¿Vale? Oh Para actuar como una unidad ¿Cómo? Cuéntanos ¿Cómo? Necesitamos una foto para nuestro perfil Importante Vale Dash Ah Ah, vale Tenemos que hacernos un... Colócate Vale Pero no des el culo Y si quieres no salir con el culo, eh Agarra la foto Y sales rara Salimos muy mal Venga, listo Estamos contratados Así que vamos a trabajar Bien Lo hemos conseguido Eh, mira Hemos ganado un logro De que estamos contratados Sí Vale Le damos a cualquier cosa Ah, aquí están las opciones Ah, vale Gracias, menú Aquello era como el tutorial Ajá Vale Vamos al play Venga Wardrobe Me imagino que será como Para ponerte Coleccionable A ver Oh, una gorra Bien ¿Ves? Ah, nos podemos personalizar Mira, me puedo poner unas cacitas y todo Pero tenemos que comprarlo, parece Que galante Yo quiero ponerme sombrero Oh Skin Pues yo me voy a poner Pero no podemos, ¿no? Tenemos este gratis que nos acaban de dar Estás en mochilas Sí ¿No te gusta? Eh Hairstyle Mira mi pelo Bueno, brumas No sé A ver Todo Me imagino que esto lo iremos desbloqueando A medida que vayamos avanzando Sí Acerena por curiosidad Vale Vale A jugar Estamos en la primera semana La primera misión, ¿no? Eh, no Le has dado al La primera ¿El primero ya estaba hecho? No, era este Ah, vale Vale, está viniendo una transmisión desde Bootcamp Skip Tutorial Sí, ¿no? Eh, pero no lo hemos hecho O aquello era el tutorial Aquello era el tutorial Vale, vale Vale, pues venga ¿Listos? ¿Cómo creíces? Vamos Nuevo mensaje Swallow ¿Dónde está? Vale Ah, vale Hay que darle a las cosas Deberíamos dar los sabidos S S ¿Dónde está la W? Ah, que hay que poner Swallow Swallow S, W ¿Dónde está la W? S W Hay que darle rápido A A Es La L ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la L? La L es esto Ah, no, está aquí Ah, que está allá arriba Es Su A Yo voy a la O La O La O W W W Es la X E Y la E Y la D Vale ¿Y lo enviamos? Sí ¿Por qué no? Oh Porque la S es mayúscula Venga, ya hay que tener que ser No sé ¿Cómo se pone la mayúscula? Ah, eso era para borrar Sí La O Vete Pues vamos a borrar A ver, ¿cómo ponemos la S mayúscula? Tutorial ¿Eh? Este Aquí Ah Vale, vale, espérate A ver Borro, borro Sí, es aquí Vale, borro, borro Dale Ahora dale Ahora Venga Su A Su A Voy a darle La L L L L Oh, el trao está arriba O O W E D D Vale, dale Intro Oh, vale A Dale Oh, se ha tragado un bicho Vale, está aquí donde está la G Aquí Swallow ¿Y por qué no hay dos botones? Dale Ah, vale, que tenemos que dar los dos Dale No A ver, una, dos Ya Ahí Ahí Bien, hemos envandado el telegrama de que se ha tragado un bicho Importante Meteor Vale, ¿dónde está la M? La M está justo ahí Vale, ¿y cómo la ponemos mayúscula? Aquí Oh, dale Ahora M Bien E B La T ¿Dónde está la T? Para allá, seguro No la veo P, Q R Ah, está aquí R Buah, para encontrarlo, ¿eh? Estaba escondida, ¿eh? T La O O La R R Ah, también estaba ahí escondida Sí Dale Dale Oh, lluvia de meteoritos La S está ahí Eh, ¿dónde está la S? Ahí, la izquierda, la izquierda Ah Ahí H H La O La W estaba ahí arriba La E también La E Y la R Estaba aquí Tunae Tunae De esta noche lluvia de meteoritos Tunae Ah, vale Otra vez estaba ¿Dónde está la T? Si es que no enoja Tú ¿Dónde está la N? La I La tienes ahí G La H Está para la izquierda La T Ah, vale Tunae Y los dos Una, dos, tres Tres Vamos Buena A void Uh, algo chungo Vescula A V No, estaba para aquí La O La I La I La D La D Está ahí a la izquierda ¿Qué tal? A void D La D La D siempre está aquí escondida Vas tú a la E Sí La void de hielo Evita el amarillo Hostia Se nos acaba el tiempo ¡Corre! Y La E No Y La L L L O O W W W Vente Berri Una, dos ¿Dónde está la Berri? Es verdad La B E Pensaba que ya podía mozarle Está ahí La R Vale Hay que R R I I Vete a la E Está la E Ahí S S Venga, vente Una, dos Ya Bien Uy, qué poquito faltó Vale Hay que evitar Las vallas amarillas Así Que vayas amarillas Eso Eso ha dicho Bueno Bueno, bueno Somos aprendices Pero es cierto Ah, mira Hemos ganado cupones Para luego comprar cosas Bien Vale Don Bien Ha estado intenso Un buen primer nivel Bueno, ha estado bien Venga Demasiado intenso Oh, el cuarto de la transcripción Sí Suena que va a estar interesante Me gusta tu gorrito Muy difícil Luego vamos a comprar otros A ver Continuum Vale Viene una transmisión De backhand Skip tutorial Oh, oh, eso es diferente Sí Nada, sin tutorial Ahí Aprendemos sobre la backhand Estás crazy, eh Pero ahora ¿Cómo es esto? Vale Está viniendo un mensaje Oh, ha venido un bicho Eh, vale ¿Qué hay que hacer, eh? Ah Aquí hay que darle esto Ah Esto me tira para allá Eh, puedo coger cosas Sí, mom Con el culo Y hay que ponerlo Abajo, entiendo Pero ¿qué frase hay que colocar? No lo sé Real ¿Dónde está la frase? Toa ¿Qué es lo que digo? Let glass A lo mejor Tenemos que crear una frase O Hombre, yo creo que lo suyo Sería que nos dieran la frase Eh, había una llave Debajo de esto Eh, aquí Hola, bichitos Eh, nada Toma, cómetelo A ver My love Ah, vale Tenemos una llave Sí, la llave la acaba Esta llave que abre Oh, pan Espera Déjame poner el pan Ponlo Ponlo No No Venga Una, dos, tres Bien Está tostadito ¿Qué hacemos con el pan tostad? Le pones una frutilla Y queda que no veas Buenísimo Vale, a lo mejor Sí vamos a tener que hacer el tutorial Ya, es que te viniste arriba, eh Te viniste arriba A ver, el otro fue muy intuitivo Este Este no Eh, restart ¿Verdad? Sí O a la derecha, tutorial Ahí Ah, vale Vale, aquí están tus mensajes Ah, vale Ponlos en el estéreo Y dale al play Vale Ok La tostadora Cuando hayas terminado de hacer el mensaje Ajá Tienes que poner las dos Vale, tenemos que darle a lo de la tostadora Sí Distraer al bicho con snacks Ah Ah Mientras le pones cosas en la mochila Ah Vale, 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 vale Y cuando terminemos Nos metemos en la bolsa No, creo que metemos las cosas en la bolsa Y eso Vale Ah O sea Aquí La ruedita Está Esa Ah, y hay que ponerlo aquí Ah, vale Abajo, ¿no? Ahí Dale al play Le doy al bicho Le doy al bicho Out of peanut butter Vale Hay que buscar Out Out Off ¿Ya tienes el out? Sí Aquí tengo off Falta el off Ah, mira El off está aquí Out of peanut Tengo b Y aquí está el out Y aquí está el out Pina Butter ¿Dónde están? Boot Y ter O algo Abajo Boot Vale Y falta el ter Ah, está arriba Está arriba Está arriba Vale Sí Una Dos Tres Vale Bien La tengo Espera Distrae al bicho Lo voy a distraer ¿Cómo lo distraigo? Coge una cosita de aquí Y pónsela en el plato ¿En qué plato? Ah, en el plato Esa de la izquierda ¡Pono! ¡Corre! Ahí, bien Y ahora No nos tenemos Y ya está Y yo qué sé Toma Otra Ah, hay que subirse aquí Dale, al otro Ah ¿Por qué ya no me sale? Porque no está distraído Distráete, maldito Ahora Ahora ¡Vamos! ¡No! Casi te vas Casi te vas Ahora debe haber salido otra ruedita Ah, sí Hay otra Hay otra Estaba ahí debajo del eso ¡Ay! Que nos lo pica Dale Espérate, ya voy Toilet Toilet Trogger Real Ah, y el toy Pero toy no, toy Toilet Ah, vale Ese toy Pensaba que era toy de juguete Toilet Eh, toy Ah, sí ¿Pero se ha ido? No, no se ha ido el mensaje Toilet what? Toilet Trogger Eh, real bad Vale, para aquí Vamos a mitad de tiempo ya Vale Aquí está el bad Aquí está el real Ah, mira Aquí está el bad Falta el Clo Míralo, está ahí arriba Estoy arriba ¿Dónde? Ahí, aquí Ah Corre Clover Real Real Y bad Va, venga, vamos Una, dos Tres Ya Buena Lo tengo Distrae al bicho Lo entretengo Distraelo Toma Le distraemos un poquito más Dale, dale, dale No, no funciona Vale, falta Ponle, ponle Solo falta este Que rápido se lo come Ahí, ahí, ahí Vale, la última Vamos Dale Stay off my La 1 Vale, tengo el stay Vente fuera de mi laun Stay off Aquí está el off El off Ah, es verdad Mai está aquí Y el laun está aquí Ah Guay Me gusta la música Sí Me gusta la musiquita ¿Te gusta la musiquita? Sí La musiquita del juego Y si le doy una tostada Oh, ese tiene como forma de medio sandía Espera, le voy a dar la tostada A ver si tarda en comérsela Vale Vale, corre Nos ha dado Oh, ha soltado un salero No, no Decirle de Spice Ah, mira Lo podemos añadir a nuestra colección Bien No, no, ya está Lo hemos completado Bien, bien, bien Y hemos descubierto un salero Siempre viene bien llevar un salero encima Por lo que sea Si el sandwich está soso Hemos ganado 5 estampas Guay Estamos a punto de terminar la primera semana Una, sí A ver que nos dan cuando hayamos terminado la primera ¿Verdad? No lo sé El Sipping Floor Uy, este tiene una cinta Venga, tutorial Sí, sí No, le piste saltar Ah, le di al estar yo en el tutorial No pasa nada Podemos ir aquí Al tutorial Ah, creí que la voy a dar Vale Uno por cráter, parece Rit Tienes que leer la nota con... Cuidado Si es heavy Si es un perecedero Frágil O urgente Vale Tenemos que poner el código postal correcto Ajá Y ponerlo en el paquete ¿Vale? Vale Y luego tenemos que... Que ponerlo Sí, usando las palancas esas Los dos kiwis Sí Y tenemos que buscar en el mapa El con el punto... O sea, con las flechas Tenemos que buscar el mapa Donde enviarlo Sí Vale Vale, no sé si me ha quedado muy claro Esto se aprende sobre la marcha A la vida Viene un paquete Vale, ¿qué eres? Espérate Hay que enviárselo a Mr. Finby Vale Vale Sí, su calvejura 30 gramos ¿Cómo ha ordenado? Vale Candle with care Es frágil Sí Vale ¿Y qué tenemos que hacer? Review tag Ah, esto es para verlo otra vez Ah, era una de estas cosas ¿Dónde está? Bueno, me imagino que saldrán cuando el paquete llegue aquí Las pegatinas Las pegatinas Aquí, fragile Ah, que esto se va Se va Aquí la tengo La tengo La tengo Ah, vale Que está cayéndose aquí ¿Y qué hago? Vale, pónsela aquí Pónsela en esto Esta es la tapa, entiendo ¿Ah, sí? Sí Vale Vale ¿Y ahora? ¿A dónde había que enviar? A Grandtree Grove Ah, Mainstree, Velvet, Kalacha, Trainpensi, Grandtree Grove Sí Vale Grandtree Grove Mmm Grandtree Grove Es aquí El 3562 Hay que ponerlo Aquí El código postal 3562 Eh, buena No serás tú Ah, y se pega aquí Un chaval de paquetería Vale Y ahora ¿Cómo tenemos que usar las palanquitas? A ver, ¿cómo es esto? Ah, vale Es para coger la tapa Vale, baja Ahí Coge la tapa Ahí Eso Venga, y ahora la colocamos donde va Eh, no Un poquito más para arriba Ahí Vale, vale Sí Vale Y ahora Listo Buen dan No Hay que ir a ser Ah, vale Ah, ¿esto es donde hay que enviar? Entonces Esto está en el norte, ¿no? Sí Norte Ah, vale Los sujetos Dale Ya Enviado Buena Este Este Vale, vale, vale Uy, tenía ese rollito, eh Lake Bessie Vale Y dice ¿Por qué? Starbuck Hemos encontrado esto en una tormenta ¿No tal? Sí Espero que llegue pronto Ah, dejarlo libre en el agua tan pronto como sea posible Pronto como sea posible Uh, eso suelta a... Entonces, ¿qué crees que es? Heavy Será... Perisable, ¿no? O sea Perisable ¿Qué es? Perisable ¿Perecedero? Suena que es algo vivo, o sea O a... Urgente Eh, ¿por qué no tenemos? Pero y si es urgente Porque dijo que llegue Asuna's Possible Ah, vale Dale a lo de Asuna Ese Yo creo que será Vale ¿Y a dónde iba? ¿A Lake Bessie? Sí Lake Bessie 2241 1 22 4 1 40 Venga Venga Ah Vale, ahora yo cogí la palanquita No importa ¿Cómo se coge? Ponlo un poco más para adelante Aquí A la X Dale, dale Ahí A ver si está bien Vale, y el Lake Bessie está para el sur también Dale Para el norte Eso, para el norte Ahí la dislece Está correcto, ¿no? Eh, nos lo ha dado por bueno Sí, lo ha dado por bueno ¡Una piña! Este sí va a ser perisable Vale Mira Tres días para evitar que se ponga malo Este sí, este sí Asalti Flats Bueno, que también te digo La diferencia entre que esté malo O sea Entre que sea urgente Y que se ponga malo Es muy Escueta Bueno Bueno, no creas Cinco, uno, uno, tres Venga, hombre Corre, piñita, corre Vale ¿Qué nos falta? Esperar a que la piña caiga Bueno, ya podemos irnos poniendo en posición También Vamos a cogerla Y... Y... Muérete tú ¡Ahí! ¡Cachín! Y... ¡Hasta dónde iba! ¡Al sur! Al sur Vale Está aquí ¡Santi Flats! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! Dime que hemos superado bronce ¿No? Lo vamos pillando Uy, casi Pero bueno Vamos mejorando Sí, sí Estuvimos a puntitos Buena Hemos ganado Hemos ganado cinco estampitas Siempre ganamos cinco Porque lo hacemos Como podemos Imagínense Vale, el depósito Hemos ganado un bonus Dice Sí Oh El depósito de los dropos Creo que estás listo para un... Vale ¿Qué? Eh... Vale, esto como es Son los que se quejan, ¿no? Le damos al... Al tutorial Exactamente Vale, este... Es el drop-off depósito Aquí procesamos Todo lo que viene Lo que llega y lo que sale Que los clientes están constantemente enviando Vamos a ir a trabajar con Zoe El cabeza... El administrador jefe Es bueno en multitasking Normal Porque hay mucho caso Sí Vale, ha venido un correo Envía la letra al sitio correcto A ver... Sorting by the two Ah, vale Aquí, ahí Que es arrastrando Sí Y ahora Arrastra para allí Y abajo ¡Ay! Me he metido yo también Bueno, se siente Vale, y esto ¿Qué hay que hacer con ello? Eh... Aquí, a Lake Berry Lake Berry Vale, parece que estás picando... Que estamos cogiendo las cosas rápido Vale, y este uno ¿En el uno? Ay ¿Por qué no puedo cogerlo? Hay que llevar ahí Ah, que es un paquete Y yo intentando cogerlo con el culo Vale, ahora este está picando un... Está cogiendo una carta Eh... ¿Quién era? No lo sé Country Grove Ah, Hal Gaberson Hal Gaberson Pues me pone que es este No, dale Muévelo, muévelo Busca Hal Gaberson Sí, sí Si lo tengo Gilda Jopé Jopé Que quiero ir para el otro lado No me deja Ro Pat Iván Carl Harrelson ¡Hala! Depósito arriba Que estoy abajo Vale, tienes que darle a eso Cuando termina Vale, hemos conseguido satisfacer a varios customers Bien Que otra gente puede ser como más demandante Ah, si te tiras en el agua te mueres Esto era el tutorial Prefiero el otro leído, eh Vale, esto era hacia el norte Este es el Norte Y esto es el uno ¿Qué se hace con los de arriba? Ese es para el Belpi ¿Vale? ¿Cómo sale? Ah, porque tiene el mismo color en el paquete Dale el LT para enviarlo Y este es para el Lake Basie Y para allá Dale a la campanita esa No pasa nada Pues ya está Ah, mira allí Gilda Grimpel Grimpol Sí A ver Gilda Gilda Grimpel Píllala Grenda Ah, Grenda Yo leí Gilda ¡Tin! ¡Bien! Vamos, échanos más cosas aquí ¡Norte! Y este para el 2 Y este para el norte también ¡Eh! Empuja Empuja Tengo que empujarlo más para abajo Ahí No camina y morir ¿Eh? Pero ahí Ah, tiene que ser por este lado Sí, puedes empujarlo por el otro lado El ir para tirar Ya Pero puedes empujar ¡Ah! ¡Hala! Bueno, no pasa nada ¿Cómo lo haces? Le echaremos de menos ¡Tin, tin! Country Grove ¿Ese dónde está? ¿Por qué no me deja ponerlo? Porque ese es un tubo naranja Pero no lo veo Ah, está aquí, está aquí, está aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Path Pumpernickel! ¡Ah! ¡Path Pumpernickel! Pilla ese ¡Path Pumpernickel! ¡A la izquierda! ¡Ivan! ¡Ivan! Vale, y ese es el Iván Tilgerson Pilla A la derecha A la derecha ¿Y por qué a la derecha? Porque está su nombre ahí en la derecha ¡Ah, perdón! Vale, vale Nos queda el último stage ¡No me gusta esto! Vale, espérate que hago huevo aquí Y ahora aquí el 2 ¡Eh! ¡Bien! Aquí, al que trampa que estaba escondido ¡Buena! Vale, y Chabob Iverson A ver Gina Jackson Y Chabob Iverson Chabob Iverson ¡Bien! ¡Vamos! Servir a nuestros vecinos Eso es lo que hace un teleposter Claro que sí ¡Eh! Hemos tenido una buena primera semana Tenemos que mantener esta actitud ¡Hombre! A partir de ahora A ver, a ver Todo se complicará más ¡2, 31! ¡Eh! ¡A ver si llegamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Plata! ¡Oley! Me imagino que ahora nos darán 10 tickets Teleposter O al menos 6 o 7 ¡Uy, uy! O 10, 10 ¡Ocho! ¡Buen! ¡No! No está mal No está mal No está nada mal Vale Es divertido Sí Pues la verdad es que ha estado muy bien Y esta ha sido nuestra primera semana Como trabajadores En una oficina de correo ¡Sí! Así que como siempre Si os ha gustado Dejadnos un like No olvidéis suscribiros Y seguirnos en las redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! No periodo Chacwo No MANO No 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 No